Buenas tardes, muchas gracias Valentín. Y bueno, pues yo creo que lo primero agradecer a Juan Carlos personalmente por la invitación a la cual me hizo para poder presentar, más que presentar, primero participar en este libro y como colaborador, ¿no? Yo creo que de los que ha contado Juan Carlos yo me meto no en los que saben, sino en los amigos, porque si hubiera sido los que saben seguro que no me hubiera invitado, pero bueno, yo creo que ha primado la amistad y entonces bueno, eso va un poco unido a que para mí es un privilegio, para mí es un privilegio y un honor estar y participar en este maravilloso libro que creo que nos han estado contando y lo define muy bien en lo que es esta edición, lo esencial, ¿no? Entonces creo que todos a nivel de formación, sean de ingenieros de caminos o de otra titulación, el Montoya ha sido nuestro libro de cabecera, nuestro libro de referencia, y entonces creo que esa esencia es lo que nos hace de alguna manera diferenciarnos en muchos aspectos a nivel profesional, ¿no? Y entonces ese privilegio además lo sumo en este caso como director del instituto, ¿no? Yo creo que como director del instituto es un placer el poder presentar esta edición después de todo el esfuerzo, ¿no? Y de la mano, pues, de nuestro querido Paco, ¿no? Y sobre todo también de tu padre, ¿no? O sea, yo creo que para nosotros es una referencia y por eso no quiero alargarme más, ¿no? Es decir, que yo creo que siendo último y creo que todos hemos querido contar diferentes cosas, pues, voy a intentar romper un poco el paradigma, ¿no? Es decir, en el caso que me ocupa, en el tema de hormigones especiales, esto lo he puesto en primer lugar para asustar, ¿no? Dice uno, ahora es el último y va a hablar de cada hormigón, no os preocupéis, ¿vale? Es decir, os prometo que lo que voy a hacer es precisamente dentro del tema de los hormigones especiales que me acompañen, de alguna manera, a buscar la esencia de estos hormigones especiales, ¿no? Yo creo que después de lo que hemos hablado, nos ha contado especialmente a nivel de fatiga todo lo que supone la parte de prefabricado, ¿no? Que hemos visto las grandes maravillas que somos capaces, pues, hormigones especiales va un poco en la línea de poner esa guinda, ¿no? Y por eso les pongo ahí la parte de la cual a lo largo de este cuarto de hora quiero hacer ese paralelismo, ¿no? Y que al final buscamos con estos hormigones especiales dar prestaciones, ¿no? Dar prestaciones y por eso muchas veces trabajamos y hablamos entre hormigones de altas prestaciones, hormigones sostenibles, ¿no? Es decir, que de hecho quiero coger la palabra sostenible para que este hormigón y este libro Montoya va de lo esencial, pero va del inicio de los años 60 a lo más actual, ¿no? O sea, y quiero que a lo largo podamos ver ese tipo de peculiaridades que hacen y dar ese valor añadido que tiene el hormigón y la tecnología del hormigón, ¿no? De alguna manera que está en la vanguardia del sector de la construcción especialmente. Y antes de empezar a desganar sí que quería agradecer que la parte del capítulo, sobre todo hormigones de autocompactante, la colaboración en este caso que he tenido enormemente, sobre todo para darle valor a lo escrito, que es Luis Fernández Luco de la Universidad de Buenos Aires y en la parte de hormigones fotocatalíticos de Marta Castellote, ¿no? Del instituto. Entonces, altas prestaciones comenzó como comenzó un poco el libro de Montoya, ¿no? Es decir, realmente altas prestaciones empezó con alta resistencia en los años 70, ¿no? Pero en los años 70 se tenía esa dificultad de aumentar la resistencia a compresión, pero simplemente por algo que en estos momentos lo tenemos superado, ¿no? Pero en aquellos momentos se necesitaba esa disminución en relación a agua material ligante, el uso de eficientes reductores de agua, la evolución se consiguió a pasar reductores de agua de manera importante a superplastificantes, el uso de adiciones comunes de sílice, eso consiguió dar ese salto que se necesitaba en esos años para poder conseguir hormigones con una relación agua-cemento y les pongo ahí, dando prestaciones algo más, ¿no? El hormigón no solo es resistencia mecánica, ¿no? Tenemos que conseguir por prestaciones a nivel de consistencia más alta, módulo de elasticidad, mayor resistencia al esfuerzo, a flexión, permeabilidad más baja, mayor abrasión, mayor durabilidad, todo ello va asociado a ese cambio y por eso se denomina altas prestaciones, ese cambio de paradigma en el cual se cambia el diseño de hormigones de manera prescriptiva que se estaba trabajando a nivel de prestacional que trabajamos en estos momentos y como les decía, ese nexo de unión entre la evolución y las necesidades dentro de la tecnología del hormigón va muy unido a lo que a día de hoy estamos siempre hablando y en boca de todo, ¿no? La sostenibilidad, ¿no? Pues quiero que me acompañen para que realmente el hormigón también es sostenible y dentro de la construcción trabajamos de manera muy importante en evaluar esa sostenibilidad. Empezamos con consideramos la durabilidad dentro de una vida útil sin coste de mantenimiento, el uso de materiales reciclados, el mínimo impacto ambiental durante producción, la optimización en la producción y control como hemos visto en la parte de prefabricado. Ahora estos objetivos de desarrollo sostenible no es que me he equivocado, no es que se me ha ido la cabeza, ¿qué dice este loco del instituto? Estamos hablando con estos criterios, pero el hormigón y la construcción aporta fundamentalmente en este paradigma que queremos cambiar. Contribuimos dentro del objetivo, ¿no?, de construir infraestructuras resilientes, el objetivo 11, ciudades seguros resilientes y sostenibles, el objetivo 12, de consumo y producción sostenible, ¿no? Todo este paradigma que el concepto de sostenibilidad nos trabaja para prosperar de alguna manera y rentabilizar el producto en el tiempo, como os comentaba el compañero Alberto antes en la parte de prefabricado a lo largo del tiempo, sí que tenemos que conseguir y de alguna manera pasar en lo que solemos trabajar de esa sostenibilidad a avanzar y el hormigón, como no, sigue y continúa. De eso es lo que el libro a lo largo del inicio de esos hormigones esenciales asociados a la tecnología propia y al diseño y al cálculo, pero también en la tecnología propia, ¿no? Somos capaces que de alguna manera se adapta a estos nuevos tiempos, ¿no? La demanda de la industria nos genera y nos obliga a avanzar, ¿no? Y tenemos tecnologías para poder hacer eso. Pero antes de seguir avanzando, pues quería romper un poco la mecánica, ¿no? De cómo íbamos a contarles los diferentes aspectos y entonces quería hacer conjuntamente con ustedes reflexiones, ¿no? Sobre lo que a día de hoy, pues pasamos el 90% de nuestra vida en un edificio, en un edificio. El 40% y 2% del consumo de energía y el 35% de las emisiones de efecto invernadero son debidos a los edificios, ¿no? Es decir, por eso se estima un 30% o 50% sin incrementar los costes de inversión, pero en una vida de servicio de 60 años, el 90% de las emisiones de CO2 se debe al uso del edificio, el 8% o el 10% solo debido a lo asociado a los materiales, ¿no? Y el 2-3% a la construcción, ¿no? Por eso es necesaria una aproximación al ciclo de vida del edificio teniendo en cuenta esa fase de uso que es más importante, ¿no? Entonces, por eso, las posibilidades de mejora en términos de eficiencia, ahorro de energía, recursos y emisiones es muy relevante. Pues todo esto somos capaces a nivel de tecnología del hormigón actual, pero no solo ahora. Es decir, como les decía, de los años 70, en cada momento y en cada avance se ha dado ese paso fundamental para valorar los aspectos sociales y económicos. O sea, ¿puede contribuir de manera sostenible el hormigón a todo este avance, ¿no? Pues sí, ¿no? Es decir, aunque le pongo aquí una referencia de las emisiones de CO2 asociadas tanto a producción de cemento o producción de acero, puede sorprender esa gran cantidad de emisiones, pero bueno, les puedo decir que si les hiciera una pregunta de cuánto supone de emisión de CO2 del pan, por ejemplo, estaríamos en los mismos órdenes de magnitud a nivel de kilos, ¿no? O sea, es decir, ¿qué implica? Que esto, lo fundamental es que esta reflexión, o sea, en 2006, por ejemplo, el segundo elemento más consumido sobre la tierra después del agua fue el hormigón. Y eso hace que de alguna manera tengamos una responsabilidad para poder avanzar y poder darles muestras de que esa tecnología tenemos en las herramientas y en las capacidades de poder hacer. Por eso es el momento y por eso damos el paso a poder avanzar de alguna manera y tenemos la capacidad para poder hacer de eso, ¿no? Y entonces conseguimos esos aportes específicos para poder conseguir. Y entonces le doy como pinceladas, ¿no? Es decir, el aprovechamiento de una inercia térmica permite un ahorro en acondicionamiento de un 2 y un 15%. Somos capaces a nivel de tecnología del hormigón trabajar en esa reducción. En una combinación de iluminación y ventilación, parte de diseño y parte de material, somos capaces de ahorrar un 50%. O sea, entiendan el valor al cual estamos trabajando. Utilizando en carreteras permite un ahorro combustible entre 0,8 y 3,9%. Es reciclable en su totalidad a final de su vida. Es un material muy durable. Exige escasas operaciones de mantenimiento sin combustible. Puentes y viaductos ahorran de alguna manera el tiempo de circulación. Ese efecto de albedo, ausencia de lisiviados, durabilidad. Eso no puedo decir que soy un vendedor de hormigón, ¿no? Es decir, porque no soy de la empresa privada, pero precisamente quiero desde el punto de vista y aquí en este entorno y bajo el amparo del Montoya, que somos capaces de a nivel de hormigón establecer porque contemplamos una vida y una vida útil del ciclo de vida, ¿no? En el cual consideramos desde materiales de producción, construcción, uso y mantenimiento, ¿no? Y ahora, para no alargarme, sí quiero a lo largo de este ciclo de vida poder contarles las peculiaridades de esos hormigones especiales que hemos trabajado, ¿no? Es decir, y hemos presentado de alguna manera dentro del hormigón, pero bueno, también quería dar el guiño a que el Montoya inicie ahora y continuará porque la tecnología del hormigón no nos deja impasibles, ¿no? El impacto generado durante la construcción es mínima, en extracción de materiales, pues trabajamos en la optimización de mezclas, en diseño de soluciones bicapa, uso de cementos con adiciones, optimización del diseño estructural, de alguna manera el uso de ecocementos, ¿no? Es decir, de alguna manera, aquí pongo ejemplos con hormigones con árido reciclado, un tipo de hormigón que se ha desarrollado dentro del libro, es decir, que asegura la reciclabilidad del hormigón tan importante de consumo de recursos no renovables. En la parte de producción se trabaja, de alguna manera, para poder dar reducción al transporte, un uso de eficientes aditivos, una reducción de contaminación ambiental, en la construcción una optimización de consistencia, utilizamos hormigones autocompactantes, uso racional del hormigón visto, el hormigón también tiene esa capacidad arquitectónica como etapa final, planificación adecuada, autorreparables, termocrómicos, aquí pongo un ejemplo de hormigones de ultra altas prestaciones, tenemos capacidad de casi acercarnos hasta de forma parecida a nivel de metal, los hormigones bicapa que se utilizan no solo en la parte de infraestructura de carretera, sino en soluciones como en el nuevo canal de Panamá, a nivel de sección y la parte de autocompactantes, evidentemente en situaciones como les muestro, es necesario ese tipo de construcción y tipo de tecnología en el cual avanzamos. También se trabaja o se tiene tecnología que en estos momentos con retracción compensada somos capaces de hacer pisos industriales con prácticamente sin ningún tipo de junta, tenemos la tecnología para poder trabajar de alguna manera eso, tenemos evolución tanto en hormigones elegantes mixtos que trabajamos en cemento polímero, y no solo eso, sino que también tenemos capacidad para poder trabajar sobre hormigones autorreparables, hormigones termocrómicos, que pongo aquí desarrollos que se han hecho aquí en el Instituto del Grupo dirigido por Gloria Pérez, y también en el uso y mantenimiento que decíamos de alguna manera esa parte de eficiencia energética, capacidad que tiene de ese equilibrio entre durabilidad y eficiencia energética, lo que les decía sobre esa gran cantidad de consumo energético que supone sobre todo en el uso a nivel de calefacción y energía, es lo que se lleva, entonces por eso tenemos capacidad tecnológica y desarrollo en hormigones ligeros, que avanzamos de alguna manera en ese aprovechamiento simultáneo con la inercia térmica del hormigón convencional, hay mucho trabajo desarrollado para evaluar esa eficacia, además tenemos otra capacidad a nivel de hormigones porosos para poder ligar de alguna manera esa estructura molecular abierta, que permite dar soluciones ante necesidades imperantes dentro del sector, y otra de las aspectos a nivel de medioambiental, una apuesta en la solución de la fotocatálisis en la construcción, que somos conscientes del problema medioambiental que tenemos, y tenemos sobre todo en ciudades como puede ser perfectamente Madrid, que estamos viendo un día así y otro también nuestra capacidad, pues tenemos a nivel de tecnología de hormigón ser capaces de dar un paso en la autolimpieza, dar un paso en eliminar tanto los NOx como los volátiles por esa capacidad de material fotocatalítico, de alguna manera es un problema asociado no solo a la contaminación, sino a la propia contaminación a base de ensodiamiento de edificios, o sea, todo eso va asociado a un problema económico y sanitario que nos desarrolla y tenemos tecnología para avanzar en este desarrollo. Otro ejemplo de materiales de cambio de fase, que no están trabajados específicamente dentro del libro, pero son tecnologías que nos permiten dar un salto cualitativo y definir de alguna manera ese impacto generado durante la construcción que sea mínimo, comparado con lo que se genera durante toda la vida, por eso esa demolición y esa reutilización casi al 100% del material hormigón que podamos utilizar ese tipo de variedad significa un avance muy significativo dentro de esa reducción de emisiones y vertidos. Aquí pongo un ejemplo de planta, pero al final, como les digo, he querido y no me he pasado, simplemente era una reflexión, y para finalizar, pues bueno, sobre todo que la tecnología del hormigón de la mano del avance y desarrollo de sus elementos constituyentes nos ofrecen soluciones específicas y renovadas prestaciones, con menor uso de recursos y mayor eficiencia. Eso somos capaces y eso nos lo han enseñado desde la esencia del diseño del hormigón, gracias a los autores que comenzaron en el Montoya y todo ese trabajo se puede, con un proceso constructivo, permita optimizar de alguna manera todas esas propiedades y darle algo más que esos hormigones especiales. Y ya como último guiño, no solo tenemos capacidad de desarrollar prestaciones y requerimientos, sino que además también tenemos la capacidad a nivel de tecnología del hormigón de ser consumidor de residuos. Simplemente es, con esto termino y quiero agradecerle su atención dentro de esta jornada que hemos intentado, sobre todo, transformar lo esencial, y aquí, pues bueno, yo lo he vivido en mi propia casa, es decir, estoy yo ya con el pequeño, espero que ya vaya al Montoya en vez de a un libro de portugués, o sea, que lo estamos consiguiendo, y entonces, bueno, simplemente agradecerles y que, bueno, pues te doy la palabra, Valente.